Hola, vamos a hablar de una coincidencia literaria entre Mateo Alemán, Jeff Joyce y Javier María. Ya sabemos que desde los surrealistas en los años 20 y 30 del siglo XX, pues es un ejercicio físico y mental muy interesante el de dejarse llevar en los paseos por la ciudad, andar, divagando mentalmente y físicamente para dejarse atravesar, dejarse atrapar por los estímulos, por las novedades de la ciudad, todo el colorido, todos los efectos, todas las novedades. Y luego de toda esa sucesión de fenómenos, pues ya surgirán en la mente algunas asociaciones interesantes. Pues bien, esta apología del pasear para ver qué pasa, pues la encontramos en estas tres obras de Guzmán de Alfarache, Ulises y Todas las almas. Y la doble coincidencia, al menos para nosotros, es que las tres frases o fragmentos que vamos a leer ahora mismo de cada uno de ellos, nosotros los hemos leído justo el mismo día. Empezamos cronológicamente por Guzmán de Alfarache. ¿Qué frase encontramos en Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán? Y luego en Ulises encontramos la síntesis, prácticamente no serie de todo el libro, porque todavía no lo hemos acabado, vamos por la página 300, que dice concretamente Andar errando todo el día. Punto. Así de simple, así de corto. Andar errando todo el día. En la página más adelante le preguntan al protagonista, ¿a dónde vas? A ningún sitio especial. Y un poquito más adelante comenta, con los ojos vagando por los carteles multicolores. Ulises, de Gemmions. Por cierto, en Guzmán de Alfarache también nombran a Ulises, bueno, el original. Y aterrizamos ya en Todas las almas. Evidentemente, Javier Marías, damos por hecho que ha leído Ulises, ¿no? Entonces aquí la coincidencia no es tan fortuita, ¿no? Pero bueno, en Todas las almas nos dice exactamente, la mayoría de las veces caminaba sin propósito y sin rumbo determinado. Caminar sin rumbo determinado, caminar sin propósito, caminar aparentemente sin intencionalidad, salvo la de dejarte llevar. Ejercicio que recomendamos y no sabemos si es un ejercicio literario, estético, creativo o de búsqueda de sí mismo. Practicarlo y ya me contaréis.